de la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. Para los momentos en que me empiezo a sentir mal Me pongo la camiseta azul celeste sin pensar Y para los momentos en que me empiezo a sentir mal Recuerdo todos esos goles que nos hicieron emocionar Yo sé que contra el equipo nadie puede correr Si fueran argentinos nos podrían corromper Angelina González Coordina y presenta El Magazine Deportivo Muy buenas tardes criaturos Bienvenidos al contenido deportivo y periodístico Número uno de la capital Vallecaucana El Magazine Deportivo Hoy tercer programa televisivo Aquí en Multicanal Televisión El canal de los Vallecaucanos Saludo especial para todos ustedes Que nos muestran como siempre su sintonía A través de nuestras redes sociales De los cable operadores Y obviamente con esos mensajes bastante especiales Que nos dejan como equipo periodístico Bueno, a continuación Bueno, ese video con el que abriamos nuestra emisión de hoy Es un homenaje que se le hace a Santiago Arias Naranjo Jugador lateral derecho Nuestro seleccionado tricolor Quien por estos días se estrena Como nuevo jugador del equipo colchonero El Atlético de Madrid Bueno, así lo reciben Así lo despide su ex equipo Por llamarlo así El PSV de Holanda Una nueva casa Que lo espera y esperemos Sea el punto que marca la diferencia Con estas imágenes de apoyo Yo quiero de pronto recordarle a algunas personas Que no tienen muy claro Quien es Santiago Arias Naranjo Pues es un jugador colombiano Como obviamente todos conocemos Quien nació el 13 de enero de 1992 Con 26 años se convierte En el nuevo integrante Del Atlético de Madrid Bueno, de la Liga Santander Esperemos le vaya súper bien Que sea ese jugador Que va a marcar tendencia en Europa Y que obviamente lo va a hacer Al lado de sus seres queridos Como lo es su familia Encabezada por su esposa Karim Jiménez Y su hijo Tiago Bueno, a esta hora de jueves Sensacional Saluda a la señorita Diana Rendón Diana, buenas tardes ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Angelini Soy lo bastante cordial para todos Nuestros televidentes de Magazine Deportivo Soy Diana Rendón Y los voy a estar acompañando Durante la tarde de hoy Aquí en Magazine Deportivo Son las 4.18 minutos de la tarde En segundos vamos a tener A Sharon Escobar Que nos va a hablar un poco Acerca de Caterine Ibargüen Que le tiene un especial Muy bueno Así que no se lo pueden perder También en pantallas Le voy a dejar el WhatsApp De aquí Para que ustedes consigan También sus videos No los envíe Eso Que sean bastante cortos Pero Con su opinión Que les gusta De ella De la deportista Aquí en Magazine Deportivo Lo vamos a estar haciendo Más tarde Viral Para que ustedes también Tengan la oportunidad De compartir con nosotros También vamos a estar hablando De las llaves De la Copa Libertadores Y yo Con daticos De la Copa Sudamericana Por el momento Los dejo con este chiste De El Moro Sánchez A los dos tipos Tomando whisky Felices y contentos Sentaron a dos A dos muchachas Muy bonitas A la medianoche Le dijo una al otro Listo Listo Ya eso está Y el otro No hermano Yo no ¿Qué? ¿Cómo? No, no Yo no Yo no me le mido a eso Perdón ¿Qué le pasa? ¿Me va a dejar solo? Mírenlo Mírenlo ¿Cómo me va a dejar solo animal? No es que Usted sabe hermano Que yo Llevo 20 años de casado ¿Y? 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 Ahí está No, porque es que Uno le toca Una vez cada 15 días Y esta mañana Mi mujer me pidió Adelantada la quincena Y eso fue por meses Le adelanté el mes completo Ya no tengo nada Entonces que es bobo Entonces que es bobo Usted ha visto lo de la pastillita azul Eso ahora viene en pomada Eso viene en pomada En pomada En pomada En pomada Vaya al botiquín De aquí Vaya al botiquín Mete la mano Ahí hay una pomada Se la unta Y eso es la pastillita azul Y eso queda como brazo de santo En serio Vaya, vaya El tipo se fue Metió la mano así en el botiquín Se la untó Y preciso Se fue con esa muchacha Se fueron Para un motel Feliz el hombre Se salió dichoso Todavía seguía igual Llegó a la casa Y dijo Esto hay que patentarlo Ahora llegó a mi mujer Y le adelanto Dos meses más Cogió la pomada Y la leyó Y decía Crema para las verrugas Primero endurece Luego quema Y a los tres días Se cae sola Bueno Un abrazo enorme Para toda la gente De Magazine Deportivo Magazine Deportivo En la ciudad de Cali Que la gente se parcha a verlo Para que le hablen De los equipos Que verdaderamente aman Y de todo lo que tiene que ver Con deportes Caféfo Saludos Y a toda la gente Que ve allí Magazine Deportivo En Cali Abrazo Y pidan domicilio Se los dice Eduardo Luis El relator Suerte Magazine Deportivo ¿Qué tal amigos? ¿Esta cara la conocen? ¿Esta cara la conocen? Claro que sí Soy Carlos del Moro Sánchez Y ustedes están En Magazine Deportivo La madre Para el que se vaya La madre Para el que no vuelva Después de comerciales Y la madre Para el que no pine Magazine Deportivo Con Caféfo Y con este par de mujeres El feo es un ¿Sí ven? ¡Caféfo! ¡Caféfo! Carlos Fernando Borero Caféfo Dirige exitosamente El Magazine Deportivo ¿Qué vaya Colombia Para el mundo A través de Multicanal Televisión ¿Sí se fija Angelina Que uno sobre la marcha Sí puede decirle cosas Y subliminalmente Uno las hace? Por supuesto ¿Qué me decía usted? No me improvise Sobre el amor Chocos Aquí la que improvisa soy Ajá ¿Y qué acabo de hacer usted? Seguiré la corriente Bueno Un abrazo para todos Estamos en el Magazine Deportivo Qué bueno estar con todos ustedes De 4 a 5 de la tarde Empezamos un poquito más Después de las 4 de la tarde Me refiero Pero no importa Lo hacemos con todo el cariño Del mundo Gracias a estos muchachos Del máster de Multicanal Televisión Me refiero a Esteban Jaramillo Me refiero a Gustavo Me refiero a DJ Chuleta No me le diga más Mostaza O como me le diga DJ Chuleta Aprende ¿Usted cómo hace quedar mal A las personas? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía O tiene usted De exponerme De esa manera? Cuando yo Que me parece chistoso Que me le diga así Pues que no sé Por qué Siempre que le voy a decir Hola Chuleta Le digo Hola Mostaza No sé Se me viene esa palabra Es como Cuando usted tiene No sé Similitudes con otras cosas Entonces pues Es lo primero que se me viene Pues con todo el cariño Colóquenme en pantalla El nombre de la productora periodística Del Magazine Deportivo Que gracias a ella Estamos también ahí Con todo el contenido Con todos los videos Con todo lo del tema Angeline Periodístico Periodístico Todo eso que a usted Que a mí Que a Charon Que a Diana Por supuesto Se le cayó un pañuelo ¿No? Y a todos por supuesto Salimos en vivo Para todo el suroccidente colombiano Para más de 20 municipios Del departamento del Valle del Cauca Sí En el Cauca Telecable Canal 2 ¿No es cierto? Telecable Canal 2 Canal 3 Canal 3 Canal 3 Global TV Canal 8 Sí Y la página del canal es Multicanal www. www. Multicanal Multicanal TV Cali Ajá Punto com Punto com Para que vean Hay que hacer unas planitas Café Porque viene durante los Últimos 5 programas Que todavía no llevamos Diciendo cosas Que no debe de decir Esta foto de Messi ¿Por qué Angeline? No le he podido entender A ver Esta foto de Messi Que viene a continuación A ver, a ver, a ver Bueno, Lionel Andrés Messi Argentino El de Rosario Precisamente de Rosario Argentina Es un jugador Le digo todo lo que es Lionel Andrés Messi O algo en especial Ya me suena como que Me está cogiendo debate No, es que usted mañana Anuncia un video ¿Cuál es el video de mañana? Por supuesto Por supuesto Es un video que se ha vuelto Muy viral ¿Video viral es una redundancia? No Video viral Bueno, es que suena como raro Bueno Se habría viralizado Se ha viralizado a través De las redes sociales Es donde él está Practicando Manejando La pelota Con su perro Bastante pequeño Es un perro Muy lindo Muy pequeñito En el video Y su hijo Uno de sus hijos Está gritando Y como ese orgullo ¿No? Como que cuando Las personas hablan Cuando hay personas Que hablan mal Siempre queda la familia ¿No? Que está ahí apoyando A la persona Entonces es muy bonito Escuchar al hijo de Messi Con ese orgullo Decir que su papá Es el mejor del mundo Y que es muy bueno Por supuesto que sí Muy bien Pero es el turno Para hablar de mujeres Para presentar a otra De nuestras talentosas Y bonitas Del magazine deportivo Que echaron a Escobar Pero para hablar de una mujer Importante en Colombia Hoy por hoy ¿Sabe quién es? Catherine Ibargüen Sí señor Saludemos a esta hora A Charon Escobar Charon bienvenida ¿Cómo le va? Muy buenas tardes A café Y a todos los clientes Que están súper conectados A nosotros Aquí en el magazine deportivo Hoy jueves es en ciudad Y me feliz de estar con ustedes En la información deportiva Más completa Del Valle del Cauca Antes de darle Esta recención La reconociada Catherine Ibargüen Les quiero comentar Que hoy tienen tiempo De enviar sus videos De ella Al WhatsApp 320-727-8325 320-727-8325 Para que más La pregunta del día ¿Qué es lo que más les gusta Acerca de la colombiana Catherine Ibargüen Pero ahorita ya hablando De ella Porque es una de las atletas Colombianas Más reconocidas del mundo Más que todo En su modalidad Que es el salto triple Ella dice que gracias A su técnico O a su entrenador Mejor Porque le dicen En esa parte deportiva El guano Así Él es el que le encaminó Por esta modalidad Porque cuando estaba Justo en el retiro Él le incitó Que llegara en esta modalidad Y pudiera aplicar Lo que tanto sabía En atletismo En otra forma Bueno Ella ha sido campeona Dos veces En mundiales De atletismo En salto largo En los cuales El último Que lasimosamente Cedió su corona Fue en el de Londres 2017 Pero se bañó de oro Esa semana Aquí en los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Era una modalidad En la cual Ella no es experta En saque largo Y pudo aplicar Pues por primera vez A un trofeo Nacional Porque nunca había logrado Y se ganó La medalla de oro Siendo la campeona Recordemos que La colombiana De 35 años de edad Nunca había ganado Esta medalla Y lo logró Más y nada menos Que aquí En su país natal Bueno Lastimosamente Para los amantes De esta hermosa mujer Ella dice Que ya dio En declaraciones Que en Tokio 2020 Se piensa retirar Ya que Dice que Piensa con oro Culminar Su etapa En esta participación Y bueno Ya recordemos Que ha ganado El mundial de Moscú 2013 Y Pekín 2015 Una medalla De plata olímpica En Londres 2012 Y recomo Una de oro En Río 2016 En el 2017 También ganó En Londres En el mundial de Londres Una de plata Y pues Ya espera que En Tokio 2020 Pueda cerrar Su momento O su carrera Deportiva De manera Perfecta Con una medalla De oro Bueno Angelina y Café Vamos a ver Ahora Bueno Televidentes A todas las personas Que nos enviaron Sus videos A nuestro WhatsApp Y que están Socializando Porque ustedes También son importantes Aquí en el Magazine Deportivo Bueno Katerin Ibargues Lo que más le representa Es su actitud Antes de Participar En alguno De estos juegos E incluso Su preparación La actitud ¿Por qué? Porque se siente Ganadora Desde un comienzo Y más que eso Su sonrisa Resuelve Todas las dudas Que tenga Al hacer Su salto triple Felicitaciones Y bueno Es la mejor del mundo En el salto triple Primeramente Lo que más me gusta De Katerin Ibargues Es una deportista De alto rendimiento Que siempre ha dejado En alto el nombre De Colombia No tanto por el deporte Sino por la veraquera Por aquello que nos ha caracterizado Siempre De lo que somos Los colombianos Me gusta De Katerin Ibargues El profesionalismo Y como siempre Representa a Colombia Lástima que En Colombia No le den El apoyo Y el valor Que ella necesita Le dan más El apoyo A la selección Colombia Que una deportista Como esa Que nos acaba De dar Oro Lo que más me gusta De Katerin Ibargues Es como representa A Colombia Nacional E internacionalmente La felicito Por esta nueva Medalla de oro Que acaba de ganar Para Colombia Bueno Y a las 4 y 28 De la tarde Aquí en Santiago De Cali En territorio colombiano Le doy las gracias A todos estos criaturos Que se sumaron A la causa De la señorita Charon Escobar Bien juiciosos Aportaron acerca De todo lo que tiene Que ver Con esta atleta Maravillosa Como lo es Katerin Ibargues Que se despidió De estos Juegos Centroamericanos Con dos medallas De oro Y aparte También le doy un mensaje Bastante interesante A nuestro nuevo presidente El señor Duque Que pues tiene que ver Acerca de que La apoyo No solo a ella Y a todos los atletas En los próximos Juegos Olímpicos Que se van a llevar a cabo En Tokio Bueno Este vestido maravilloso Que ustedes ven en pantalla Lo ven Está sensacional ¿Verdad? Está espectacular Esto me recuerda A la película Buscando a Nemo Buscando a Nemo Sí señores Así me siento Como Nemo Así como Doris Así en el mar La vida es más sabrosa Y todo esto Se lo digo a mis amigos Demelé Hecho en Colombia Gracias a ellos Porque siempre crean Cosas fantásticas Para mí Para todos ustedes Diría por ahí Mi abuela El burro por delante Angelina No Para ustedes Y para mí ¿Cómo les parece Que si ustedes compran Un vestido de Melé Pueden estar aportando A jóvenes En situación de riesgo Del equipo de fútbol Gamboa Fútbol Club Café Gamboa Fútbol Club Esto es una campaña Que estamos llevando a cabo Con Magazine Deportivo Y los chicos De Melé Hecho en Colombia Así que súmense A esta causa Y sean el punto Que marca la diferencia Café Fosoy Aquí está Melé Melé Se ve muy bonita La felicito Muchas gracias Es que ¿Qué mayor satisfacción Puede sentir un hombre Que está aquí parado Al frente Por culpa suya Por culpa suya Porque yo nunca quise Hacer televisión Si tú crees Usted me metió En esta película Por supuesto Siempre lo mío Ha sido radio Pero ¿Cómo se llama Estar al lado De por ejemplo Diana Lo bonita que Diana Lo bonita que Charon Nos ha productor La periodística También Carolina Rendón Por supuesto Usted Es un orgullo Definitivamente Un orgullo es El 661-661-6161-6149 Sí 6-61-6149 Díganlo 6-61-6149 Que significa Que usted Llamando a esta línea Telefónica Va a poder hacer Su sueño realidad INSTEL Instituto Nacional De Telecomunicaciones Lo espera Con los brazos abiertos A Leicidaso Su propietario Le va a hacer Un excelente descuento Para que usted Marque diferencia Para que sea Ese punto Que marca diferencia Para que salga A los medios De comunicación Para que sea Alguien en el periodismo Para que mejor dicho Se prepare Como debe ¿En dónde? Pues en ninguna otra parte Sino en INSTEL Instituto Nacional De Telecomunicaciones Y eso que acaban De pasar las elecciones Si no la candid... Sería usted candidata A la... ¿A qué? ¿Cómo se llama? A la Cámara de la Cámara de la Cámara Al Consejo de la Capital Del Valle del Paz ¿Quién está la cuña de INSTEL? Si tú sueñas con triunfar En la radio y la televisión Estudia en el mejor lugar De mayor experiencia Respaldo y calidad INSTEL La universidad de la voz Formamos profesionales Para los medios De comunicación Bueno, a esta hora de jueves Espectacular, sensacional La señorita Diana Rendón Tiene su segunda entrada Aquí en el Magazine Deportivo El punto que marca la diferencia, Diana Bueno, así es Angeline Por el momento Estamos muy conectados Con ustedes Nuestros televidentes Y en segundos Vienen las cosas positivas De nuestra hermosa ciudad de Cali Y una de esas noticias Es que ayer hicieron Una ciclovía nocturna En contra de la corrida de toros Para muchos caliños Estamos contentos Porque no nos gusta El maltrato que se le dan A los animales Pueden que unos estén de acuerdo Otro que no Pero para nosotros Son cosas positivas De nuestra ciudad Por el momento Los dejo con este video De un comentarista deportivo De Fox Sport Radio Colombia Que se llama Daniel Tilger Hola Quiero mandar un saludo Muy especial A Café Fosoy Soy Daniel Tilger De acá de los estudios El ESPN Y a todo el magazine deportivo De Cali Colombia Así que un abrazo De gol para todos Y hasta luego Café Fosoy Socra Chao Nosotros somos Janet Balman Y Alejandro Riaño Y queremos mandar besos Chupos y abarazos Para el magazine deportivo En Cali No Señores En Cali Bueno se aporta por la gama Lo recupera Sacando, sacando Se saca ¡Fueve el espejo! ¡Fueve el espejo! También se habla El tema Bolón De todo Mejor dicho Solo deportes Chao Las cosas positivas De la Sultana del Valle En el magazine deportivo Vivimos por Ticali Es el tiempo Del civismo 4.33 de la tarde Estamos en vivo Desde Cali Valle, Colombia Para el mundo Un abrazo para César Mora No es el actor Que conocemos Es una persona Que nos está viendo En estos momentos En el distrito Agua Blanca En el barrio Alirio Mora Beltrán Un abrazo para él Ni más faltaba Gracias por su sintonía Y por todo lo que representa Estar con nosotros Aquí En el magazine deportivo Angelina Cosas positivas de Cali Cosas positivas de Clara Luz Roldán Directora nacional De Coldeportes Se va De Coldeportes Se lanza Como candidata A la gobernación Ella Aquí Un video Que nos envió El popular Culibri Víctor Calderón Hombre Un abrazo para Víctor Que nos mandó Víctor Hugo Este video Porque es como El premio De toda una organización Deportiva Durante el mandato De ella Ojo Ella dio resultado No es hablar Porque es una Vallecaucana solamente Por los logros Acuérdese Angelina Lo del tema De los Juegos Sudamericanos Recientemente lo ganamos Bueno Queríamos ganarle a Cuba En estos Juegos Centroamericanos Y del Caribe No pudimos México Pues dobló a los dos Y Cuba Pues nos dio También su pelita Por ahí de hecho Más o menos Por los laditos Si dieron buenas pelas Para reconocernos Anoche le ganamos a Cuba En voleibol Y vamos a pelear En la medalla de oro En voleibol Pues Dios quiera No Yo pienso que El equipo colombiano Como tal Hizo un buen desempeño Sino que pues Obviamente Hay países como Cuba Y México Que ya sabemos Están más preparados ¿Qué nos queda? Pues prepararnos Un poco más Para llegar A tener El primer lugar En el podio Derrotar a México Tiene que ser el propósito En los próximos Juegos Centroamericanos ¿No? Porque no pudimos con México México es potencia Y nosotros Hablando más de los mexicanos Que eso no va a ir Nosotros No, gente La mayoría de los colombianos Cuando los Juegos Centroamericanos Dijeron Eso lo ganamos Por eso pedimos la sede Sí, como Sí, señor Más cosas positivas de Cali Venga Yo quiero decir Apuntar algo Cosas positivas Esmeralda Gisela Jasmine Jessica Gómez Jessica Lady Natalia Yujami está en la universidad Pero está ahí Me dijo que le mandé videitos también En la misma Margarita Mariela Miguel Nini Mejor dicho Todas estas personas Café Lo Coparse Que nos salude Por supuesto ¿Quién? Lo Coparse Lo Coparse Lo Salude Sí, señor Bastante especial Mire, mi profesor Mario Del colegio También está súper conectado Rosa Tenemos también Vanessa 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 La Maga Que está súper conectada Con nuestro programa Sí, señor Entonces Un saludo bastante especial Para todos ellos Que mire Es súper juicioso Siempre se pegan a ver Nuestro programa Jueves, viernes Y los lunes en radio También Claro Oiga, esta dimana Esa bonita de Cali Fue recientemente En los juegos En los juegos En los 482 años De la ciudad De Santiago de Cali Bonita Me pareció chévere Y la vamos a tener ahí Como para hablar siempre De cosas positivas de Cali Otra cosa positiva de Cali Se unieron Hit Masivo Unimetro Con la gente de Metro Cali Gloria a Dios En las alturas Dicen que van a entrar 400 buses del mío Para servir Vamos a ver ¿Cuántos? ¿Cuántos? 400 buses de Cali Van a entrar A marchar Como debe ser Con la regularidad Entonces La gente no va a ver Faltan 5 minutos Faltan 25 minutos Falta una hora O desaparece Y son sinceros Dice que Por ahora ya Por eso son cosas positivas De Cali Que entra Hit Masivo Y toda esta gente De Unimetro Y todo el cuento Y toda la vaina Muy bien Y usted Si me la pueden ponchar Angelina Esas hermosas Pestañas Estas hermosas Pestañas Son naturales Mías Todavía No he ido La otra semana Si Dios quiere Voy a ir a Free Nails Para que me deje Bella las pestañas Las cejas El bigote La nariz Todo mejor dicho Podrías Ustedes encuentran Una manera De marcar Diferencias Y de ser Super originales Quien los va a atender Pues precisamente Su propietaria Jessica Gómez Ya saben Free Nails Es su mejor opción Cafefo Y miren Tienen vientos De promociones Porque vientos De promociones Porque estamos En el mes De las cometas Entonces van a hacer Van a hacer una promoción Bastante especial A todas las televidentes Del magazine deportivo Y a todas las personas Que digan que van de parte De Angelina y González Para que obviamente Las atiendan Como se ven ¿Dónde están ubicadas? Pues precisamente En el barrio Tequendama Cafefo En el barrio Tequendama Aquí cerquita También miren Están ubicados En la carrera 44 Número 6 A 108 Barrio Tequendama El whatsapp es 323 250 27 59 323 250 27 59 Y su horario De atención Es de 10 y 30 De la mañana A 7 y 30 De la noche Usted también Le pueden hacer Bigotes Cejas Pestañas Claro Los hombres También se pueden Hacer un poquito De pestañas Patillas Todo Cafefo Mejor dicho Lo dejan Pero como un amigo mío Que le hacían la patilla Pero voladora Yo la tiraba para atrás Bueno Angelina Le estoy tratando De conseguir a este grupo De chicas Y a los chicos Del máster Montar en el lobo Del aire En el lobo Del aire Pues el famoso Alcón Como le dice la policía Al helicóptero Para que de arriba Miremos como funciona El aparato ¿Sabe por qué Lo digo yo? Porque para mí Ese aparato No sirve para nada No sirve No Hay persecuciones Aquí mire Acaba de haber Una persecución Escúcheme Acaba de haber Una persecución Desde la avenida Ciudad de Cali Termina con un sujeto Que lleva una granada De preadministración El tipo se baja De la moto Se mete a un taxi Lleva de ¿Cómo se llama? De rehén al taxista Termina en Puerto Tejada Y ahí viene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se voló Yo digo En Estados Unidos Cuando esas persecuciones Son tan largas De tres horas No aparece el helicóptero Pero venga le digo algo Usted no puede ser tan cruel ¿El lobo de la noche Es que le llaman? No El lobo El aire Así le dice el halcón El halcón ¿Sabe también para qué sirve? Para iluminar Los padres de los hogares caleños ¿Cómo que no? Por eso quiero montar Con los padres de la noche Que los montemos todos de noche ¿De noche? Claro Los de un paseito Lo digo Porque tú sabes Que estoy pidiendo el permiso A la policía ¿Seguro? ¿Y usted cree que con todo esto Que está haciendo aquí En directo le van a dar el permiso? No Porque ellos necesitan Mostrarle a la prensa Usted es periodista Y todos los de acá Mostrar que yo estoy equivocado Pues yo creo que ya Por lo menos Una ventana del helicóptero No la cerraron Bueno Si alguien quiere escribir Sobre el lobo del aire Sobre el halcón Me escribe Pero yo creo que este aparato No sirve sino para volar Dar vueltas y todo Pero para operativos Duros y duros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa es la pregunta ¿Dónde están los ladrones? Único bloque de comerciales Nos vamos para nuestro Venga Cuando me refiero ¿Dónde están los ladrones? No me estoy refiriendo A la policía ¿No? Me estoy refiriendo A los delincuentes Sí porque hay gente susceptible Y yo nunca voy a pelear Con los héroes de la patria Que son los soldados Y los policías Aquí no peleamos con nadie En el magazine deportivo Por eso Nos vamos a nuestro break De comerciales Para calmarnos un poquito Desde la capital del Valle del Cauca Transmitimos en directo Magazine deportivo El punto que marca la diferencia Se acerca el día Para el concierto Que soñaba Cali vive amor y amistad Hola amigos de Cali Soy Marc Anthony Y los quiero invitar A que me acompañen El sábado 8 de septiembre En el estadio Pascual Guerrero Los espero Check it out Le fui poniendo Marc Anthony Mejor que nunca Me valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Y junto a él Nacho Las tres voces Que hicieron grande Al binomio de oro Jorge Celedón Giancarlo Centeno Junior Santiago Y Pipe Bueno 8 de septiembre Estadio Pascual Guerrero Hasta este sábado Es la preventa Infoviveboletos.com Hasta el 7 de septiembre Estará abierta la convocatoria Del vigésimo primer concurso Conexión Autores Vallecaucanos Premio Jorge Isaacs Participa en las categorías Literatura infantil Narrativa visual Y estudios culturales Del Valle del Cauca Gana 12 millones de pesos Y la publicación de tu libro Invita a la gobernación Del Valle del Cauca Y su Secretaría de Cultura Departamental Informes al 886-0063 Total publicidad Diseño, impresión Instalación y mantenimiento De todo tipo de visos luminosos Realizamos la mejor publicidad Para tu empresa Con excelentes precios Y la mejor calidad Visítenos Calle 15 Número 22B05 Total publicidad La imagen total de su empresa 881-7456 WhatsApp 316-623-9096 Técnica Rías Limitada Especialista en refrigeración Industrial y comercial Asistencia técnica En aires acondicionados Cuartos fríos Y centrales Manejamos Todas las marcas Llámenos Para tener el gusto De atenderlos Info 310-0583 Celulares 321-619-2306 Y el 311-307-1218 Técnica Rías Limitada Su mejor opción Hola, soy Paulina Arango Los invito a que nos acompañen En nuestro informativo RMC Noticias Más cerca a la comunidad Contamos con un equipo Periodístico Que tiene experiencia En el quehacer comunitario Queremos generar Sentido de pertenencia Con lo nuestro RMC Noticias Es un informativo Diferente Para contar De manera clara Veraz y oportuna Lo que pasa En nuestra ciudad Y región La red de medios Comunitarios Busca visibilizar Lo más importante Que ocurra en Cali Las actividades positivas De los ciudadanos En los barrios Los deportes En la comuna Lo que pasa En las ligas Y el deporte Aficionado La cultura La cultura Y las actividades Alrededor del arte De nuestra ciudad El emprendimiento Ciudadano Y la paz Entendida como un aporte A la sociedad Colombiana Soy Lisset Romero Periodista de RMC Noticias Más cerca A la comunidad Acompáñanos En esta nueva Edición De Ciudad Y Región Desde la capital Del Valle del Cauca Transmitimos en directo Magazine Deportivo El punto Que marca la diferencia Cali Estéreo Cali Estéreo 92.1 Del FM Presenta El radar Informativo Registramos toda la actualidad De la sucursal del cielo De nuestra región Y lo que sucede En cualquier parte del mundo El radar informativo Con Daniel Biafra Guillermo Montoya José Vicente Torres Robin Montes Consultores Jorge Restrepo Potes Y Alberto Cobo El radar informativo Dirección Jorge Oliverio Muñoz Navarro Y Carlos Fernando Forero Caféfo El fiscal De la información Hola a todos Un saludo muy especial A toda la gente Que está conectada Con el Magazine Deportivo A Angelina González Y bueno A Caféfo Mi amigo Caféfo Un saludo a todos Espero que la estén pasando Muy bien Disfrutando Con todo el equipo técnico Y todo el equipo de producción Y toda la audiencia Que siempre está pendiente De sus programas Chao Disfruten el deporte Vivan el deporte Y vívanla siempre Siempre bien Chao Bueno y continuamos aquí En Magazine Deportivo Y teniendo en cuenta Las opiniones De nuestros televidentes Carlos Fernando García Nos estaba pidiendo Hablar acerca de la Copa Sudamericana Y pues obviamente Lo vamos a complacer En ese sentido Iniciamos que los equipos colombianos Están haciendo Una buena jornada Un buen trabajo En la Copa Sudamericana Teniendo en cuenta Que Junior Eliminó Alanuz Por penales Estaba En allá Quedó empatado Y acá También Entonces pues obviamente Clasificó por penales El Junior También Hoy a las 7.45 El Deportivo Cali Se enfrenta a Bolívar Un partido bastante interesante El Deportivo Cali Tiene cuatro goles De ventaja Pero eso no puede ser Para que el equipo Se confíe Ya que Este equipo Lo que es Bolívar Es muy seguro De local Y ha remontado A muchos equipos allá Creo que Por Copa Libertadores Le ganó 5-0 Al Deportivo Cali Este equipo de Bolívar Entonces es un equipo bueno A pesar de que no tiene La renómina como antes Pero sabe defenderse De local Independiente Santa Fe Ganó 2-0 A Rampla Juniors Y hizo un buen partido Teniendo en cuenta Que si Millonarios La otra semana gana Se enfrenta con Santa Fe O sea que van a ser Un clásico Y esperamos que los dos Den un buen inicio Tanto Santa Fe Que ya viene ganando En la sudamericana Porque en la liga Vino de pérdida Pero aquí como que El ánimo se le está Subiendo a este equipo Y también Tenemos que felicitar A los equipos colombianos Que están haciendo Buen trabajo Lo que es Millonarios Que falta que juegue La otra semana Santa Fe Junior Y el Deportivo Cali Por ahora Los dejo Con una noticia Bastante importante De que ya en segundo Se viene Caféfo Con espectáculo deportivo Que van a estar Dando los mejores videos Que escogió También También vamos a estar Interactuando con ustedes Todavía faltan Varias noticias Y obviamente Estamos muy pendientes De todo lo que ustedes Nos dicen Por el momento También estamos Interactuando con ustedes Ya saben Nuestras redes sociales Para que nos empiecen a seguir Yo aparezco como Diana Guión bajo Rendón 10 Y más adelante Nuestras compañeras Van a estar También Interactuando con ustedes Y también Sharon Escobar En segundo Se viene con Copa Libertadores Hola Caféfo Un saludo muy especial Yo soy Miguel Villamarín Desde México Especialmente Desde Cancún Para toda la gente Del Magazine Deportivo Y Caféfo Sabrosito Desde México 4 de la tarde 50 minutos Nos quedan 10 minutos Y 15 de reposición Por supuesto Vamos a tener Todavía mucho más tiempo Un abrazo Gracias para todos Angelina Esta semana ha habido Mucho espectáculo deportivo Si Dicen que ir a la nueva sede O a la sede Perdón de la Juventus Es una locura Si Dicen que Italia Se conmocionó Por la llegada de Ronaldo Que vendió bastantes camisetas Dicen que en un solo día Ronaldo CR7 Prácticamente Hizo Que los bolsillos De los directivos Del equipo De la Vecchia Señora Si Lograra conseguir Un billete Unos miles de euros Que habían invertido Por lo menos Ellos en él Con 33 años Todavía vende Todavía vende Cristian Bueno todo La respiración El oxígeno Todo Para tenerlo ahí Bueno volvamos acá Nada porque le quiero hablar De ciclismo 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 mundial Ajá Pero este hombre Tuvo en un bogotano Pablo Martínez Sí El comienzo de toda su carrera brillante Y Charles Bermúdez Que es el director de La banda deportiva La banda deportiva Donde entre otras cosas Le están dando la oportunidad A una estudiante de Acagel Para que haga sus pinitos Sáquelo Sáquelo Alisson 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 Se me fue La apellida Le ha enseñado a 50 mil estudiantes Como se le va a olvidar El apellido de Alisson Pero bueno Me le están dando la oportunidad La chica Bueno chévere Alisson Se me fue Alisson Un abrazo a Alisson Lo peor es que aquí Como la tengo apuntada Como Alisson Aquí me escribió Salúdeme que lo estoy viendo Un abrazo para ella Para Duffy Que nos está viendo también a esta hora Gracias Y como se llama Nuestro amigo de De donde Fútbol club De Gamboa Fútbol club También nos está viendo Sí señor Un abrazo para él Bueno Angelina Charles Bermúdez Habló con Pablo Martínez Y escuchen En estos dos minutos Las cosas bonitas Que dice este muchacho De como preparó Al hoy Gran Egan Bernal Bueno muchas gracias Yo conocí a Egan Bernal Cuando tenía 13 añitos En Zipaquirá Cuando él entrenaba Con el instituto de deportes Del municipio De las manos Del profe Fabio Rodríguez Que era en ese momento El profe Del instituto de deportes De Zipaquirá Correcto ¿Cómo ha sido ese proceso Desde más o menos Desde los 12 años ¿Cómo ha sido ese proceso De formación De Egan? Bueno Egan Comenzó muy pequeño Él ya venía De ser campeón nacional En categorías inferiores Cuando yo quise comenzar El proyecto de apoyo Social a ciclomontañistas De bajos recursos Lo conocí Junto con otro grupo De niños Y bueno Pues trabajamos Seis años Con patrocinadores Con entrenadores Con muchas personas Que nos colaboraron Y hicimos un trabajo Impresionante Por medio de la fundación Me suena Yendo a competencias Nacionales E internacionales Con Bueno pues Mucho esfuerzo También por Recursos limitados Pero siempre Pensando positivamente En sacar adelante Ciclistas Y pues tuvimos La gran fortuna De tener a Egan Ahí Y hoy lo vemos En el Tour de Francia Lo cual me parece Impresionante Bueno Ese paso Lo cogimos a Egan Ya se hablaba de Egan En los ciclomontañeros En su época joven ¿Cómo es el paso De Egan A la ruta A la bicicleta de carrera? Bueno Lo que pocos Pocos saben Es que Egan Practicaba ciclismo Desde muy pequeño El hecho de ser ciclomontañista No lo excluía De también Hacer ciclismo Él fue a Vuelta al futuro A las clásicas De los municipios En Boyacá De Tunja De los turismeros Entonces ya tiene experiencia Simplemente cuando Logró sus dos medallas mundiales En mountain bike No hubo Digamos que Oportunidad De seguir en ciclomontañismo Por asuntos Decido Oportunidades En equipos Que no No se abrían Para él Y si se abrieron En el ciclismo De ruta Entonces pues fue la opción Que apareció Y bueno Ya van tres años Y ya está En lo más Gracias Gracias a Charles Bermúdez Por esa nota tan importante Que nos deja compartir Aquí en el Magazine Deportivo Este gran comentarista Bueno Charles Bermúdez Fue ciclista Si señor Fue deportista Está gordito Está pesadito Por eso le dicen El gordo Charles Bermúdez Es el director De la banda deportiva Y se viajó Se dio un champú ¿Es que dice o champú? Champús Champús No champú Champús es otra cosa Se dio un champú Por el viejo continente Entonces yo champú Bueno Yo me voy Angelina Si usted en este momento Amigo televidente Tiene problemas Tiene líos jurídicos Tiene líos Con el champú Con el champú Por ejemplo Que usted lo demandaron Porque utilizó mal el término Usted tiene un alegato jurídico Por favor recurra A la doctora Yamile Parra La abogada Yamile Parra Le evita líos Con la esposa Si le quiere separar O ya no la quiere ver Ni en pintura Le da la oportunidad Para que usted se separe Como es Legalmente Si se casaron Le da la oportunidad Del tema ¿Sabe también de qué? De las concesiones Conciliaciones A sucesiones Todo lo que tiene que ver Con derecho penal Sucesiones La encuentran Estaba yendo Por el tema Del concesionario La encuentran En la carrera cuarta Número 1133 Oficina 503 Del edificio Ulpiano Lloreda Mire para que no se pierda Llega al centro De la capital Vallecauca En Santiago de Cali En la plaza Caicedo Y pregunta ¿Dónde queda el edificio Ulpiano Lloreda? Y ahí facilito Facilito Mejor dicho Llega Como quien dice Como dice el dicho Preguntando Se llega a Roma A café Por supuesto que sí Bueno Y le tengo un video De alumnos Aprendiendo A hacer un programa deportivo ¿Por qué este video Angelina? Porque este video Porque su oportunidad De ser un excelente Comunicador social Y periodista deportivo Está en Instituto Nacional De Telecomunicaciones Me encanta decir Instituto Nacional De Telecomunicaciones En donde está ubicado En el barrio Caranada Café ¿Cuál es el teléfono? 6-61-61-49 6-53-52-00 Ahí lo van a atender Vea Las primeras que lo van a atender Son unas voces hermosas De Francia De Gloria De Mari Mejor dicho Una Una amabilidad Café Mis amigas Que las adoro Con todo el alma Los van a atender Y les van a hacer Un descuento especial Patrocinado por el señor A Lacey Lazo Que obviamente Siempre está pendiente De los nuevos talentos De la comunicación Pues en donde En INSTEL El mejor instituto De la ciudad De Cali Es INSTEL Instituto Nacional De Telecomunicaciones Y volvemos Y nos vamos Precisamente Con una INSTELiana Señorita Charna Escobar ¿Cuál es ese Segundo informe O siguiente informe Que tiene usted A esta hora De jueves Espectacular Aquí en Multicanal El canal De los Vallecaucanos Así es Angelina Televidentes A las 4 y 58 De la tarde Aquí en el Magazine Deportivo Vamos a hablar ahora De la Copa Libertadores Porque recordemos Que aún un colombiano Está en la lucha De poder ganarse Este triunfo Como lo es Atlético Nacional Que gracias a Dios Nos representa muy bien Internacionalmente Bueno Se inicia la Copa Libertadores El martes 7 de agosto Con el partido Entre estudiantes Y gremios Recordemos que Llegando a ganar Uno de ellos Tendría que enfrentarse Si posiblemente Pasa Atlético Nacional Pero eso lo veremos Más adelante Porque Atlético Nacional Se enfrentará A Atlético Tucumán Eso será El día Jueves 9 de agosto En el estadio Monumental José Fierro Ese será El partido De ida Recordemos Y ya el partido De vuelta Será el 28 de agosto El día de mis cumpleaños A las 7 y 45 de la noche En la Tanasio Girardot Para decidir Quién pasa Bueno Para hacer una gran Conciencia Entre estos dos equipos Es que ambos Atléticos Clasificaron con la misma Cantidad De puntos A diferencia De Atlético Nacional Que fue el primero De su grupo B Y Atlético Tucumán Fue el segundo Del grupo C Bueno La diferencia Fue porque Ambos pasaron Con tres triunfos Un empate Y dos derrotas Se dudaba De la clasificación De Atlético Nacional Porque tuvo dos derrotas Pero gracias a Dios Pasó de primero En el grupo Y bueno Si Atlético Nacional Le llega a ganar Atlético Tucumán Podría enfrentarse A nada más Y nada menos Que tres grandes Del continente Como lo son River Plate Racine Independiente O Santos Bueno Pero eso sería Más adelante Porque entre ellos Cuatro Estaría el semifinal Para ver Si Atlético Nacional Lo vence Llegaría a la gran final De la Copa Libertadores Porque estamos En los octavos de final Que empieza La próxima semana Bueno Angelina y Café Esto fue todo Por la Copa Libertadores Hasta el momento Vamos a ver La próxima semana Cómo se desarrollan Los partidos Qué bueno Qué bueno Tenemos Los partidos Tenemos la fe nacional Yo creo en nacional Ojalá Nacional llegara A otra final No charro De la Copa Libertadores Y pudiéramos decir Nosotros que Tenemos nuevamente A un equipo colombiano Peleando El torneo Que te catapulta Al campeonato mundial De clubes Sí, ojalá Nos regalen otro triunfo Y bueno Recordemos que En ese momento nacional Es todo Colombia Entonces hay que hacerle fuerza El jueves Nueve de agosto Recuerden A las siete y cuarenta y cinco Contra Atlético Tucumán Vamos a ver Si pisa Empieza pisando fuerte Para que ya Aquí el local Cierre Y se pueda ir A los cuartos de final Claro ¿Cómo es? Oe Oe Y nacional Oe Yo apoyo a todos Todo positivo Llega hasta ahí Hasta la energía Y querer que un club Como lo es nacional Grande Nos traiga ese excelente título Pero ya cantar Yo creo que no Bueno En estos trece minutos Que nos faltan Vamos a hablar del Deportivo Cali Y vamos a hablar de eso Una cosa sencilla Porque uno dice El Cali anda bien de nivel Anda con buenos jugadores Nicolás Benedetti anda bien Giraldo Atrás anda bien Ezequiel Palome Que anda bien A mi me gusta ese Darwin Andrade Me parece un jugador excepcional Muy bueno El arquero anda bien Yo creo que Matías Cabrera Es un jugadorazo Es el número Creo que es el veintiuno ¿No? Cuida con la veintiuno Con la dorsal veintiuno Su amigo ¿Cómo se llama? El capitán El cinco Pérez 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 No, no ¿Cómo se llama Pérez? Sí, va a decir Sebastián Pérez Sebastián Pérez Está en el Boca Junior de Argentina Hola Pérez Andrés Pérez Gracias, muy formal Muy amable Andrés Pérez Andrés Pérez Ojo con Jún Mosquera Que anda bien Ojo con Pepe Sán Que anda bien Mire ahí Gracias los muchachos Por ese apoyo Y vamos a ver si tenemos a Teo Opina Para que lo tengamos acá En el micrófono Opina El Magazine Deportivo A este hombre Que no tiene la formación Inicialmente del Deportivo Cali Inicialmente queremos la formación Del equipo del Deportivo Cali En este partido de hoy Teo Bienvenido Buenas noches ¿Cómo le va mi hermano? Gracias por esa participación En el Magazine Deportivo ¿Y cuál es la formación titular A esta hora Del equipo Deportivo Cali? ¿Cómo le va? Perfecto ¿Cuál es la titular del Cali hoy? Sí En la segunda línea de volante Fernando Laforia Fernando Laforia Edir Irma Rodríguez También estaría Pablo Pedroza Luis Gutiérrez Elvis Adela Leonel Morales Leonel Justiliano También estaría Felipe Rodríguez Juan Miguel Callejón Juan Carlos Arce Y adelante estaría Marcos Riquelme Recordemos que Juan Miguel Callejón Es el hermano de Callejón Que jugaba en el Real Madrid Claro, hace buena temperatura A esta hora me imagino en Bolivia Es muy frío El estadio de La Paz El tema de la altura es bien complicado Pero claro que el Cali puede superar eso Sí señor La altura es muy complicada Como todo el mundo lo sabe Pero yo creo que el Deportivo Cali Con cuatro goles de ventaja Con el uso que sabe armar los equipos muy bien Para defenderse Que ya ha salido campeón de esta Copa De su americana con Santa Fe Ya sabe cómo se juega en este tipo de torneos No creo que el Deportivo Cali Tenga que tener algún complice con eso Recordemos un dato estadístico Para agregar Que el Deportivo Cali y Bolívar Se han enfrentado siete veces Tres veces ha ganado el Cali Tres veces ha ganado Bolívar Y un empate Ambos equipos han marcado once goles a favor Entonces Por la zona estadística La cosa está pareja ¿Cómo está la energía de los hinchas del Bolívar? En cuanto a esta situación Y pues tener que enfrentar al Deportivo Cali Perdón Que él cree que no te escuchan muy bien Los hinchas de Bolívar ¿Cómo está? ¿Cómo es la situación de ellos? Pues obviamente Como hinchas deben de tener fe Que su equipo Voltee el marcador Y pues avance Ah sí Bolívar juega Bolívar juega muy Muy Al contraataque Pero hoy en día Hoy El partido de hoy El técnico está preparando un conjunto Para sostener la pelota Presionar alto Y robar los balones Deportivo Cali En la salida Y así poder llegar rápidamente Al arco del rival Porque recordemos que Bolívar Tiene que hacer cuatro goles mínimos Entonces hoy Bolívar Para A fin del Deportivo Cali Va a dejar muchos espacios Entonces eso es lo que va a aprovechar El profesor Peluso Con los dos jugadores Del Dade Con Mosquera A ver si logra rematar De una vez su partido En La Paz Perfecto Muchísimas gracias Desde La Paz Teo opina Hablándonos del partido Entre el Deportivo Cali Y el equipo del Bolívar Muy formal Muy amable Bueno A pesar de que Pues no estamos tan cerquita Está en medio de horario Son dos horas Sí señor Respecto a nuestro país Sí señor Una temperatura muy brava En La Paz Una o dos horas Creo que es una Una o dos horas Bueno Tengo la duda No, creo que es una hora Por esta época Santa Claus Pero tengo la duda Tengo la duda Porque él lo dijo ahí clarito Un abrazo para Teo Opina En vivo desde La Paz No es Ospina Teo opina Teo opina Sí Sin la S Sí Él es Mateo Baltán Talento Ister Y usted le está buscando El Ospina Y se fue No sé cómo Pero apareció en La Paz Y ahí está el chato del Cali Y es hincha de América Bueno, mentira Pero él es Buen periodista Periodista deportivo O sea, no tiene que ver Si es hincha del Nacional Del Deportivo Cali De la América Pero, o sea, imparcial A mí me gusta mucho Lo que es el muchacho Intentado de la imparcialidad Señor Ojo, ahora decía Diana Creo O sí, creo que Ah, fue en la Copa Libertadores Echaron Ajá Ojo, el Deportivo Cali Un gol que haga Eso automáticamente tiene un plus Sí Por ser de visitante Y entonces Para poder clasificar el Bolívar Tendría que ganar 5-1 Santa Claus Porque empatarían Los cuatro goles De diferencia de goles Pero Ah, no Tendría que hacer seis O sea, lo liquida Porque acuérdate Claro, porque el gol de visitante Es doble Ajá Ejemplo Si Bolívar gana 5-1 Hoy Ajá Quedan cinco goles hechos por Bolívar Y cinco goles hechos por el Deportivo Cali Pero El gol de visitante Del Deportivo Cali Es Elimina Es decir Por cada gol que le gane Que le marque el Bolívar Ajá El Deportivo Cali al Bolívar Es como un gol doble A que Bolívar tenga que hacer Dos goles más de los cuatro Por supuesto Seis Y si marca dos Siete Y así sucesivamente se va aumentando Vamos con Carolina Vamos Con Diana Rendón Primero con Diana Rendón Y más adelante con Carolina En el tema de redes sociales Diana Soy de la América Con usted Así es Soy de la América Y un saludo bastante cordial Para Andrea Murillo Que es muy hincha de este equipo Y siempre la acompaña En todos lados Tiene dos novedades importantes De la América de Cali Pero Aparte de eso Una de ellas Es Liz Araso Que ya se recuperó De su lesión Ya puede estar en la cancha Todavía no lo han nombrado Como titular Pero es un punto bueno Erner si todavía sigue lesionado Entonces no puede continuar Con el equipo En los partidos Dos novedades de la América Contra Santa Fe Larry Vásquez Se coronó campeón Se consiguieron la de oro En los juegos centroamericanos Y del Caribe Igualmente lo que es Gustavo Carvajal Ayer llegaron acá a la ciudad de Cali Hoy estuvieron en entrenamiento Con el equipo Y también hoy presentaron A el venezolano Que es muy conocido en Venezuela Que es el tercer jugador El tercer delantero Específicamente Mejor De Este país Teniendo en cuenta Que Les voy a dar también La titular La supuesta titular Vamos a ver Por el momento Dos novedades Que es Larry Vásquez Y Aristiguieta Que es titular Pero Iniciamos Neto Volpi En el arco Jonathan Pérez Lateral Danilo Arboleda Central Anderson Zapata Central Pablo Armero Lateral En este caso No metieron a Héctor Quiñones Que ya es parte De la América de Cali O sea que dejaron A Pablo Armero Alejandro Bernal Larry Vásquez Cristian Dahomen Brian Angulo Jesús Cabreras Que para mí Tiene que ser titular Pero en este caso Si lo tuvieron en cuenta Y es titular En el equipo Y Fernando Aristeguieta Que es el venezolano Delantero Que se destaca Muy bien Esperemos que esto Le funcione a la América Ya que viene de una victoria Contra Leones Y de una pérdida Contra el actual campeón De la Liga Águila Que es Tolima Pero esperamos De que esto mejore Confío mucho en el equipo Las personas No están muy de acuerdo Con esto Porque el técnico Pedrito de Portugal Dijo que este equipo Es un equipo En construcción Y eso pues la verdad No le ha gustado A ninguna hinchada Pero igual Acompañen al equipo Este domingo Contra Santa Fe 5 y 15 de la tarde Porque económicamente No se encuentra muy bien Esto fue todo por hoy En Soy de la América Muchísimas gracias Diana Por este excelente informe Soy de la América Retornamos acá Estudio Y bueno Quiero enviarle un saludo Bastante especial A todas las personas Que nos ven en Cerrito En Buga En Tuluá En Ginebra Aquí obviamente En Santiago de Cali Todos los demás municipios Que adoran Obviamente Nuestro departamento Y también En el Cabo Copayán Mejor dicho Un beso Deportivo enorme Para todos ustedes También Los que nos ven En Argentina En Francia En México En Uruguay En Chile Un beso enorme Y deportivo Para todos ustedes Señorita Carolina Rendón Mencione por favor Nuestras redes sociales Adelante Sí señora Angelín Bueno Vamos a A las redes sociales Del canal En Instagram Nos pueden encontrar Como Arroa Multicanal Valle Y también A nuestras redes sociales Del programa Magazine Deportivo El punto que marca La diferencia Ahí nos pueden encontrar Y también A todas las niñas Que estamos aquí presentes Nos pueden buscar En redes sociales A Diana La podemos como La podemos encontrar En Instagram Como Diana Rendón A Sharon Como Sharon Escobar Y Angelín Por favor Sus redes sociales Para podernos despedir Del programa Del día de hoy Bueno Le voy a dejar Dos tareas Una plana Donde usted me escriba Angeline Con el final Y la otra Que visite Mi burbuja En Instagram Que allá le tengo Una sorpresita Precisamente Para Para ese temita De Angelín Que usted maneja A la perfección Muchísimas gracias Bueno A mí me encuentran Como Precisamente por eso Como me decían Tanto Angelín Angelí Pues Cambié mi Instagram Ahora es Angeligon90 Con G Angeligon90 Y me encuentran En mi red social Instagram Un beso deportivo También para nuestra Productora periodística Que siempre está ahí Super juiciosa Pendiente de todo El contenido que emitimos Aquí en el Multicanal Televisión El canal De Los Vallecaucanos Nos vemos mañana Si Dios quiere Recuerden que estamos Bajo la dirección De Carlos Fernando Forero Caféfo El deporte y la moda Siempre hacen parte De nuestra originalidad Chao Desde la capital Del Valle del Cauca Transmitimos en directo Magazine Deportivo El punto Que marca la diferencia Adiós Gracias por ver el video